Vamos a iniciar la segunda sesión del curso y nos damos como comentario las preguntas que hubo ayer revisando el texto de Bertone y los comentarios que vienen para usted pero usted también viene Bueno, entonces vamos a continuar con el curso Bueno, esta vez, esta segunda parte la vamos a enfocar solamente en buscar astropartículas porque ayer ya vimos un poco de la historia y la evidencia de los candidatos una vista vuelva a un pájaro del área de materia oscura y esta vez vamos a enfocarnos un poco en lo que son las astropartículas en especial rayos cósmicos, rayos gaba y onda faren hay otras astropartículas pero me di cuenta de que si las o solo que si también las incluyo aquí en esta charla vamos a estar hasta las 10 de la noche he cortado un poco, tal vez mañana al inicio hable de las que me van a faltar pero bueno, por lo menos explicar bien estas tres ya es importante Bueno, y esto es lo que vamos a cubrir hoy mañana vamos a ver otra cosa entonces, iniciamos con la búsqueda de astropartículas de la materia oscura primero que nada tenemos que, bueno, lo que veo es que lo tuve a hablar hoy que es la astropartícula, la materia oscura como una fuente de ellas y tres tipos de señales y lo primero que hay que hacer es no sé si son... porque dentro de todo astropartículas es un campo relativamente nuevo que nace de la combinación de gente trabajando en astronomía astrofísica como física de partículas de que por lo general en el pasado estas dos áreas estaban un poco desconectadas este es un área que se enfocaba en cosas macroscópicas gigantes escalas de galácticas o más grandes y esto a escala microscópica y claro que ya sabemos que estamos ocupados con la física de partículas entonces, de la combinación de esto nace la física de astropartículas que básicamente es estudiar fenómenos de astrofísica y astronomía pero en un contexto de física de partículas e incluyendo el feedback que existe entre ambos por ejemplo, nuevos resultados en colisionadores o nuevos tipos de objetos astrofísicos que son inusuales para los que comúnmente ya se conocen entonces qué son las astropartículas o qué tipo de señales son las que esperamos o qué tipo de partícula en las que esperamos observar y para cuáles se hacen experimentos y observatorios para verlas son básicamente muchas o sea, de aquí cada uno de estos puede tener su propio experimento y después las que hayas que combinar y todo eso entonces, por ejemplo, en el caso de los rayos cósmicos que son todas estas partículas cargadas que viajan a través del espacio intergaláctico por lo general son más son cercanas a la Tierra dependiendo de la energía si uno se va a la escala Gb, Db son rayos cósmicos que vienen del medio galáctico pero si uno se va a energías de ultra rayos cósmicos de ultra alta energía que son del orden de 10 a la 8 o Db o Db estas partículas pueden venir de fuentes extra-galácticas pero bueno en este caso los rayos cósmicos la fibra que uno lo puede definir y dividir en las que son los tipos electrónicos como los electrónicos posiciones o hadrónicos como los protones, antiprotones y todo el resto de los núcleos pesados que viene acompañando también en la parte de rayos cósmicos por otro lado tenemos todo el espectro electromagnético partiendo del rayo gamma de altas energías bajando energías siguiendo energías más pequeñitas inclusive pasando por el visible que esto sería lo que es estándar de la manera más estándar sería conocida como astronomía óptica o rayos X también tenemos todo lo que tiene que ver con astronomía de neutrinos y ahora recién agregado que serían las ondas gravitacionales que se abre una nueva ventana para poder explorar el cosmos bueno, entonces esto funciona entonces una de las cosas que uno tiene que tener en clave es que al realizar todo este tipo de señales uno tiene que ir a un esquema que se llama de mensajeros múltiples o de multilogitud de onda a lo que se refiere es que si uno estudia el espectro electromagnético para una señal específica es mejor tener la información de lo que pasa a distintas energías o a distintas frecuencias de los fotones lo mismo pasa en el contexto de por ejemplo de materia oscura si uno quiere estudiar una señal de materia oscura es mejor hacer una relación una cross-relación entre lo que pasa con rayos cósmicos o en rayos gamma o neutrinos todo al mismo tiempo porque ahí uno tiene una señal más robusta porque uno espere que la materia aparezca en distintos canales o en distintos tipos de astropartículas bueno así que no estamos a hacerlo perdón entonces como es un como básicamente se genera o se crea una señal en astropartículas de multilogios de geos por ejemplo en el caso astrofísico nosotros tenemos distintos tipos de fuentes que hay muchos tipos de fuentes y cada una con procesos físicos que da una señal o un espectro de energía un espectro en astropartículas que es distinto por ejemplo esto es un gamma ray pairs esto es como se ve la vía láctea en gamma rays cada uno de estos tiene su propia física y sus propios procesos que van a generar en distintas proporciones y en distintas energías rayos cósmicos rayos gamma y neutrinos después esto es lo que nos sucede a la fuente una vez estos rayos cósmicos escapan de la fuente de astropartículas escapan de la fuente tiene todo el proceso que tiene que ver con propagación de estos rayos cósmicos o rayos gamma y como es la interacción con el ambiente esto quiere decir que por ejemplo un rayo cósmico un protón que sale aquí de una supernova por ejemplo al ir viajando a través del medio interestelar puede interactuar con otros protones para tener escatering y producir otro tipo de rayos cósmicos entonces eso al final a través de la propagación y de la interacción con el medio nos hace más difícil ver como es la fuente al origen como se va en esto deformando el espectro y la escala de energía y una vez que sale de esta parte son de nuevo rayos cósmicos y lo que observamos nosotros pero aquí a la tierra donde aquí hay otro problema técnico ya que dependiendo del tipo de astropartículas necesitamos poner detectores en el espacio o tener detectores de una área muy grande sobre la tierra o en distintas partes con distintas características como bajo subterráneos o metidos en las capas de hielo de la Antártica o en una meseta muy alta como en el caso de Hawk entonces en la búsqueda toda la aventura de encontrar estas partículas es bastante dependiente en ese sentido bueno pero más que nada cuando uno habla de esto cuando pongo aquí procesos y rayos cósmicos y nutridos de hecho uno está pensando en partículas del modelo estándar ya que en estos procesos como ahí está la energía que puede ser más grande uno podría estar produciendo quarks y estos quarks a su vez van a producir una cadena de partículas que al final decantan en solo el espectro de partículas estable que conocemos que son los protobores electrones y rayos cámbicos entonces por ejemplo para recordar lo que vimos un poco ayer era el caso de los WIMS y los WIMS con el WIMS con el mirante WIMS que básicamente nos fija o nos da un orden de escala sobre la cross-section de esta de la madre con las partículas del modelo estándar que tiene que ser del orden de un BV o 3 por 10 a la menos 26 para tener una buena relica para para poder ser consistente con las observaciones de la abundancia de materia oscura y lo que sabemos es que para que sea consistente también las partículas de materia oscura tienen que estar con masas en el orden del GV o sea DV es del rango de vigila eso es lo que hace muy entretenido la búsqueda de materia oscura porque la mayoría de los observatorios y experimentos que hay en la actualidad han sido preparados aparte para hacer búsqueda de física más allá del modelo estándar para funcionar en el rango de los GV por ejemplo la dirección indirecta uno espera observar por ejemplo con el telescopio de rayo gamma fermo es exactamente el rango de energía que mide estos rayos gamma que podría haber en ese caso también los experimentos de detección directa o los colisioneros de partículas están todos estos en cierta forma están ajustados para que funcionen en el rango de masas donde podría aparecer la materia oscura lo cual lo hace muy interesante porque uno podría ver la misma señal o una señal relacionada con materia oscura en distintos tipos de experimentos y así corroborar de una forma más robusta si la materia oscura está presente o no en que si la materia oscura tipo WIMS está presente o no en el universo bueno pero ahora lo que nos queremos enfocar ahora voy a hacer un pequeño zoom un acercamiento sobre la sobre la detección indirecta y en este caso la detección directa como lo ponía antes simplemente uno lo dibuja como dos partículas de materia oscura que se aniquilas y producen partículas del modelo estándar y estas son las que a su vez forman las dos partículas pero en realidad uno puede tener tres posibles escenarios cada uno más interesante que el otro el primer caso que sería el caso como los WIMS que es si la materia oscura se aniquila y en este caso como había dicho dos partículas de materia oscura se aniquilan produciendo partículas del modelo estándar por otro lado tenemos otro tipo de modelos que se llaman de materia oscura de decayente en el cual el tiempo de vida media de la materia oscura es muy grande más grande que el del universo de 10 a la menos o sea de 10 a la 27 segundos esa es la cota inferior que hay en este momento y en este caso tenemos que las partículas de materia oscura simplemente con un tiempo de vida muy largo se van desintegrando y generando partículas del modelo estándar y por otro lado tenemos otros procesos que son los que se llaman de semi-aniquilación donde de hecho por cómo está construido el sistema todas partículas de materia oscura se aniquilan pero dan nacimiento a una de materia oscura o sea se van aniquilando en pares pero se va apareciendo en este caso solo se produce una partícula del modelo estándar y el resto otra de la quarta en este caso son modelos que usan por ejemplo simetrías discretas como por ejemplo una Z3 o simetrías noabelianas y cosas así donde hay una tercera número cuántico que no es simplemente partícula antipartícula para aniquilarse sino que hay un tercio digamos de número cuántico dando vuelta en el proceso pero bueno nos van a enfocar básicamente en estos dos tipos que son los más comunes y hay más información acerca de ellos entonces primero es el caso de la materia oscura cuando se aniquila y en este caso la fuente de astropartículas viene dado por esta expresión donde esto es el término de fuente o sea aquí uno hace este es el número de partículas que se produce por segundo por unidad de energía y por volumen y podemos aquí ver tres tres cantidades que les voy a explicar ahora la primera es la sección de aniquilación la sección eficaz de aniquilación que está relacionado en el caso de los WIMS que está relacionado con la reliquia abundance por otro lado está la distribución de materia oscura que está aquí en forma de rojo que se le llama bueno esta es la masa de la materia oscura y por otro lado tenemos otro término que está relacionado con el espectro de partículas finales que se genera debido a la aniquilación de esta materia oscura entonces aquí en la fórmula podemos ver tres tres cosas importantes de las cuales la primera era que la sección eficaz de aniquilación está relacionada con la reliquia abundance la segunda es que aquí aparece un cuadrado y eso no sé si alguno tiene alguna idea de por qué puede aparecer un 2 aquí podría imaginarse de por qué aquí aparecen 2 ninguna idea vamos a ver en el siguiente caso ahora volvemos a esto y el tercer término que era la urbanización esto es la parte más digamos complicada de la aniquilación de materia oscura y aquí voy a ir aquí al pizarrón si se acuerdan por ejemplo una materia oscura podría un canal que podría pasar que la materia oscura se aniquila entonces la aniquilación aquí se va a caer la materia oscura y por ejemplo esto produce electrones y posibilidades bueno estas partículas cuando salen van a salir con la energía su energía cinética va a ser exactamente igual a la masa de la materia oscura ya que este proceso se asume que la materia oscura como está y son partículas muy de baja velocidad la aniquilación ocurre casi cuando la materia oscura está en reposo ya que es simplemente un halo de materia oscura que está muy 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 lento la cosa que en este caso la energía de los electrones va a ser igual a la masa de la materia oscura pero que pasa que pasa si en realidad la aniquilación de materia oscura ocurre en muones si uno si uno pensara como uno como generalmente uno está acostumbrado en el caso de colisionadores de partículas uno dice bueno estos son muones los detecto pero el problema de los muones en este caso o en el caso de materia oscura aniquilándose a distancias muy grandes que estos muones a su vez van a decaer en este caso un muon negativo es electrón o sincrón partícula electrónico a neutrinos y lo contrario al revés o sincrón neutrinos esto técnicamente uno puede calcular el decaimiento de un muon en electrónico antinutrino que es una fórmula conocida pero el problema se empieza a complicar cuando en vez de que la materia oscura se aniquila en muones o en partículas que más o menos sabemos como decaen se aniquila por ejemplo en en un por ejemplo en un quark up en un anti-quark up ahora no sabemos en principio estas partículas son estables pero llevan energía pero por otro lado como son partículas de color entre ellas hay un tipo de interacción fuerte y esto va a generar lo que se llama un proceso de adrenalización significa que este par quark-anti-quark al final se va a transformar en un en un montón de partículas por lo general piones de todos los tipos protones dependiendo de la cantidad de energía que hay disponible electrones y toda la la lluvia de partículas que va a generar este tipo de procesos y así con procesos cada vez más complicados por ejemplo top quarks y todo y toda la zoología que hay en el modelo stand para eso esta parte que está aquí que eso básicamente quiere decir el número de partículas por unidad de energía de la especie que estoy interesado o sea si quiero saber cuánto es la cantidad de electrones que se producen a 100 Gb a 100 Gb por ejemplo para un cierto tipo de materia escura tengo que calcular cuánto es el número de electrones que hay a 100 Gb que se producen a 100 Gb o depositrones el problema para esto si es que la materia escura se aniquila y produce quarks es que vamos a tener que simular modelar todo el proceso de organización y los decaimientos que ocurren por lo general esto se usa se calcula se estén usando Montecarlos de física de partículas como por ejemplo Pitia o Herwig y la idea es que cada vez que hay un modelo nuevo habrá que estar viendo cómo se comportan a este nivel las tu modelo de partículas de física de partículas y el tipo de astropartícula que quieres observar entonces eso es más o menos la idea generada para el caso como fuente de astropartículas pero en el caso de decaimiento la fórmula un poco distinta pero sigue teniendo la misma forma es un término que simplemente está relacionado con el tiempo de vida media de la materia oscura otro término que está relacionado con la distribución de materia oscura y su masa que básicamente este término que es la densidad de energía partido por la masa de la materia oscura quiere decir simplemente la densidad del número de partículas de materia oscura que hay en la unidad de volumen y aquí de nuevo tenemos el término de organización entonces por ejemplo si comparamos las dos fórmulas en este caso como decía antes aquí tengo un número un cuadrado y en este caso tengo un número uno esto aquí estaría relacionado básicamente lo que nos está dando la implicación es que en este caso requerimos que y como hay una sección eficaz requerimos que hayan dos partículas de materia oscura que se encuentren para poder aniquilarse y en este caso como la materia oscura le da lo mismo que está haciendo el resto de la materia oscura no va a interactuar no va a aniquilarse simplemente está ahí estática te cayendo a una tasa muy muy lenta bueno entonces volviendo al proceso de astropartículas con materia oscura ahora tenemos un tercer bueno una segunda componente dentro de la señal de multimensajeros que viene haciendo la materia oscura que hay que aprender a distinguirla con respecto a lo que nos da la astrofísica que para la gente que hace materia oscura toda la componente astrofísica de una astropartícula sería el fondo el background de la señal mientras que lo que uno busca es esto porque para los astrofísicos todo lo que venga de la componente de Dark Matter sería lo exótico y esto sería la señal que yo ocupo alguien siempre no si en el caso que uno tuviera un modelo con dos dos candidatos de materia oscura entonces solamente sería separar la posición de un tipo de un sí yo creo que se pone el tema más que el mercado depende que hay que tenerlo con dos partículas dos candidatos que son estables y que sobreviven hasta el sí básicamente son dos términos distintos sumados y un término que está relacionado por la interacción si existe la aniquilación tipo una materia oscura con la otra familia o sea si tienes dos tipos de poblaciones de materia oscura entonces tu término de fuente en ese sentido sería bueno vamos a poner n términos de fuente si lo quieren ver así entonces en ese caso tu 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 tendría que ser la doble sub sobre todas las partículas sobre todas las partículas y de tu sección eficaz de aniquilación en este caso sería el cuadro cuadrado ya que a pesar de que existiese podía bueno de hecho podría haber el caso de que tus densidades no son simplemente las mismas incluir un reporta que sería la potencia de número y después ver como esto se termina con transformarlo en la el tipo de partícula que tú quieres que todo va a depender de la señal en sí o sea por ejemplo si tú tienes un caso de materia oscura donde tu materia oscura se anitila y te produce bueno la materia oscura aún te produce neutrinos y tu materia oscura 2 te produce por ejemplo cuadros entonces en este caso cada uno vas a tener que simular cómo se ve tu señal de astropartículas cuando se aniquilan en neutrinos y cuando se aniquilan en cuadros por manera separada pero sí sería así tan teniente pero en términos de utilizar la sección eficaz también sería uno para cada candidato o eso es la total en este caso como yo estoy asumiendo que hay solo un candidato es la total de hecho sería la sección de aniquilación para el canal que está por ahí la cosa que la suma de todos los canales de aniquilación le tiene que dar a la sección de aniquilación de primos por ejemplo para hacerlo un poco más claro en ese punto la sección de aniquilación para volver atrás en este caso como decía si yo quiero el tipo de fuente que va en rayos gamma por decirlo así los fotónicos la sección de aniquilación de armadas viendo a gamma bueno con gamma en realidad tú quieres ver la cantidad de fotones que se producen aquí pero la armada produce quarks anti-quarks sería la sección de aniquilación solo en ese canal por manual para el caso donde tú tienes que la señal pivivar pivivar te produce fotones la cosa que esto tú lo puedes ver para ahora digamos que tu madre tiene varios canales de aniquilación entonces esto tendría que sumarlo con el canal de aniquilación que va en el 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 muones y aquí los mismos términos más todas las cross-section y la cosa es que al final si tú quieres estudiar WIMP la cross-section total que es más o menos tiene que ser del orden de 3 por 10 a la menos 26 centímetros cúbicos por segundo tiene que ser igual a la suma de todas las secciones eficaces de todos los canales de aniquilación que tiene que tiene fútbol cada canal distinto tiene que al final sumar para poder reproducir las relicas bandas tiene que sumar este valor ahora si tú estás haciendo un análisis sobre un experimento no es necesario implicar asumir de que este valor es así simplemente tú estás analizando un canal por su palabra pero sí bueno un poco un poco siguiendo con esto bueno en el caso como pueden ver hay dos casos radicalmente un poco que son distintos en el caso del caimiento de materia oscura tenemos que la energía accesible en realidad es la mitad de la masa de la materia oscura porque aquí ya se ve que por ejemplo el centro de masa el centro de energía energía total del sistema básicamente dos veces la masa de la materia oscura mientras que acá es simplemente la mitad entonces uno espera señales que tengan distintos rangos de energía para una misma masa de materia oscura bueno como decía antes en el caso cuando uno ya incluye materia oscura dentro del juego de las altropartículas ahora entra como una nueva fuente que hay que saber distinguir con lo que sucede con los con todas las fuentes astrofísicas de las mismas partículas los mismos rayos cósmicos y también incluir lo que pasa con la propagación y entender lo que está pasando en la tierra cuando uno observa todas estas señales entonces por ejemplo vamos a partir primero con un primer tipo de astropartículas que son los rayos cósmicos estos rayos cósmicos son partículas cargadas que se propagan por el medio internacional interactuando con los campos magnéticos galácticos y tienen una información muy interesante que está relacionada con la abundancia de los elementos por ejemplo aquí en este plot tenemos la abundancia relativa con respecto al silicio y aquí tenemos el número atómico de las distintas especies de rayos cósmicos que hay y en este caso como pueden ver la estimación o sea lo que se observa con rayos cósmicos son los puntos rojos mientras lo que se observa con el círculo azul son la abundancia que se estima en el sistema solar y lo primero que podemos ver es que la abundancia de ambas especies son más o menos iguales excepto en dos más o menos en dos partes que esto está relacionado a que en el sistema solar los tipos de abundancia son las formadas cuando ocurrió la formación de este pero los rayos cósmicos al irse propagando por el medio interestelar y al ser afectados por la propagación y los efectos del ambiente galáctico como por ejemplo las nubes de helio y de hidrógeno van a empezar a tener procesos de separación que se llaman o de producción de otros tipos de especies dos protones se van a poder bueno en este caso un carbón un carbón va a poder interactuar con un hidrógeno y se va a romper tanto dando origen a litio, verilio y vario no es litio, verilio y boro mientras que en otros tipos de partículas que estas son más más pesadas van a empezar a otro tipo de procesos que va a generar este tipo de abundancia también núcleos que son inestables también van a empezar van a poder producirse en este tipo de contexto y después ir decayendo y dar información de cuánto tiempo y en qué volumen del espacio estos rayos cósmicos han estado propagandos entonces por ejemplo este tipo de información es muy útil para saber cómo se propagan los rayos cósmicos desde el punto de vista de materia oscura no importan mucho como fuente porque lo que esperamos es que la materia oscura no sea capaz de producir átomos pesados núcleos tan pesados al máximo podría producir este tipo de helio y hidrógeno pero a una tasa tan pequeña que es prácticamente imposible de observar experimentalmente pero bueno entonces si uno quiere ajustar su modelar la propagación de rayos cósmicos y quiere ajustarse a las observaciones los observables que son clave para este tipo de análisis son la razón entre el boro y el carbón y la razón entre los elementos del fierro con fierro que son estos que están acá y estos que están acá esto va a dar mucha información sobre distintas partes de la propagación por ejemplo en este gráfico tenemos esta razón boro sobre carbón y esto tenemos la energía versus la energía de los rayos cósmicos de la especie que por hoy está con la energía sin energía entonces lo que podemos ver es que cuando compilamos todos los datos experimentales que hay hasta ahora todos los datos experimentales se tienen en esta culpa y esto está relacionado básicamente con por cuánto tiempo los rayos cósmicos están propagándose en el medio lo mismo pasa aquí con el boro sobre carbón o sea con el hierro sobre los elementos bajo el hierro con el hierro que todos siguen una misma tendencia y estas las líneas son los modelos de propagación que actualmente se manejan estos son distintos datos de Goya y distintos experimentos de globos aerostáticos para mis rayos cósmicos mientras que acá las distintas líneas que eso es un olvido pasajero de decir está relacionado con distintos puntos del espacio de parámetro de propagación por ejemplo el L quiere decir cuán grande es el halo magnético por donde los rayos cósmicos están propagando de manera caótica mientras el alfa y el delta bueno el delta está relacionado con la difusión de los rayos cósmicos y el alfa está relacionado con el espectro de inyección o cómo los rayos cósmicos son producidos y en qué tipo de 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 potencia vienen generados bueno entonces ya que les conté un poco lo de la propagación vamos a ir un poco más al detalle de cómo funciona esto entonces por ejemplo aquí tenemos la vía láctea o una representación que podría ser la vía láctea entonces la primera la primera evidencia de que de que había rayos cósmicos o que estos rayos cósmicos están dando vuelta por el por la galaxia es observar otro tipo de galaxias que son las que se llaman H-Om que son galaxias que están de campo con respecto a a la perspectiva de la Tierra y en este caso lo que ellos observaban porque el proceso es una galaxia de H-Om ellos observaban cómo se ve esa galaxia de H-Om en radio ya sabemos que por la onda radio son debido a la a la interacción de partículas cargadas con capos magnéticos de la emisión de cinco tronos y ellos observaban no sé si lo pueden ver que aquí está la invisible la sola cómo se ve la galaxia invisible y cómo se ve la emisión de radio como lo pueden apreciar aquí la emisión de radio está expandida eso quiere decir que fuera del plano galáctico de esta galaxia hay partículas cargadas que se están moviendo y están emitiendo sincrotronos y esta es la primera evidencia de que en realidad rayos cómicos no sólo se propagan en la zona donde está el disco galáctico sino se expanden fuera y eso es debido a que hay mucha actividad profísica que va generando campos magnéticos turbulentos que se van cubriendo una región del espacio que es más grande que donde está la galaxia en sí entonces por ejemplo lo que contaba aquí hay un campo magnético turbulento y lo que pasa cuando hay un campo magnético turbulento y ponemos una partícula bueno es más o menos para el caso de la vía láctea la vía láctea la geometría es de 20 kiloparsecs de radio y de la altura de este volumen magnético puede fluctuar de 1 hasta 14 kiloparsecs pero la cosa es que si pone una partícula cargada dentro de este campo magnético turbulento se va a propagar no como en una línea recta como pensamos que ocurre lo que hacen los neutrinos y lo que hace la luz sino va a empezar a propagarse moviéndose siguiendo las líneas de campo pero como es turbulento no tenemos la certeza de que podemos retroceder y saber cuál es el origen de los rayos cópicos se va a transformar en un proceso de difusión de partículas que es lo que uno es como se modelan los rayos cópicos a la energía del Gb entonces como esto se modela en sí ya aquí entramos un poquito más de matemáticas y lo que está relacionado con la física matemática la propagación de rayos cópicos en este caso se modelan usando una ecuación de transporte que es el que está acá que como pueden ver ya se parece mucho a lo que es por ejemplo un tipo de ecuaciones como la ecuación de Schroeder o la ecuación de difusión del calor por ejemplo y en este caso este término phi nos está indicando la densidad de rayos cósmicos por unidad de volumen por unidad de energía y tiene distintas partes de la ecuación el primer término está relacionado con la evolución temporal de los rayos cósmicos y la densidad de los rayos cósmicos el segundo término que está acá está relacionado con la difusión como estas partículas una vez que uno las produce en un punto del espacio con una cierta energía se empieza solo por el pasar de los tiempos se empieza a difundir sobre un volumen más grande y este otro término que está acá está relacionado con la convección ¿qué significa convección? estos son los efectos relacionados con el viento con el viento galáctico donde los rayos cósmicos se ven atrapados y se pueden básicamente se los lleva al viento fuera de la zona galáctica por ejemplo para pintarlo de una manera más entendible tenemos digamos este es el volumen donde viven los rayos cósmicos un cilindro aquí tenemos el viento galáctico en el centro aquí es donde están todas las estrellas y todo el gas nosotros el primer término es de difusión básicamente nos está diciendo que si ponemos un si ponemos un rayo cósmico en una cierta posición y en un cierto tiempo con una cierta energía después de un cierto tiempo este rayo cósmico en realidad como aquí en este caso estamos trabajando con la densidad de nubes es una fusión después de un cierto tiempo este este rayo cósmico va a tener una probabilidad no nula de estar en cualquier en cualquiera parte de este volumen y esto es solo debido a la difusión simplemente que se está moviendo por las líneas de campo magnético de manera caótica el segundo término es la difusión el segundo término que es la convección está relacionado a que la actividad galáctica sobre el disco está constantemente produciendo radiación y moviéndolo en el campo magnético hacia afuera y lo que va a pasar es que rayos cósmicos que estén ubicados en esta zona van a tender aparte de difundirse como ocurriría usando la difusión pero también van a tender a escapar de la zona debido a que el viento se los está llevando entonces esto va a hacer que al final los rayos cósmicos se escapen una cosa que no he comentado aquí es que cuando uno asume y este volumen es en la zona de difusión de los rayos cósmicos también uno asume que cuando un rayo cósmico llega al borde simplemente escapa libre ya no hay forma de que vuelva al cilindro eso debido a que los campos magnéticos fuera del cilindro son tan débiles que no son capaces de confinar la población de rayos cósmicos pero bueno el tercer término que está acá es la evolución de energía que eso está relacionado con cómo los rayos cósmicos pierden energía si estamos considerando el sincrotron cada vez que el electrón está moviendo se está emitiendo el perdón de energía entonces su energía inicial y su energía después de un cierto tiempo ya no va a ser el mismo va a ser menor pero aquí solamente en evolución de energía no es simplemente sincrotron también tenemos inverso que es relacionado por ejemplo rayos cósmicos interactuando con el campo de radiación como el fondo cósmico de microondas o el ultravioleta o el infrarrojo que está relacionado con la actividad astrofísica también con emisión de pérdida de energía por el stram ya que hay gas interestelar cada vez que pasan cerca emiten rayos X y otros tipos de procesos también no solo la evolución de energía quiere decir que un rayo cósmico pueda perder energía también lo puede ganar y eso es cuando lo que se llama reaceleración reaceleración por difusivo que eso está considerado en el caso cuando los rayos cósmicos están viajando por el medio interestelar por la zona donde está el gas en el mismo gas van ocurriendo de vez una cierta tasa de 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 suceso van ocurriendo eventos de supernova estos eventos de supernova van produciendo ondas de choque y esas ondas de choque se siguen propagando por todo por mucho tiempo y cada vez que un rayo cósmico que va pasando por ahí se encuentra con una onda de choque puede adquirir un poquito más de energía aparte de ir perdiendo puede a veces ir ganando energía y entonces este término hace que sea un poquito más complicado ver cómo se cuál es la forma final de esto porque no sabe bien si tu electrón viene el electrón que estás observando de una cierta energía a la tierra viene de una fuente de una energía superior o de una fuente con energía superior pero por lo general es que los electrones tienden a perder más energía de la que gana para esta especie otra especie tiene un efecto contrario entonces y el último término era el término Q que les contaba antes para la materia oscura pero también esto puede ser cualquier fuente que sea astrofísica una la emisión de ciertas partículas por supernova por remanentes de supernova o por otro tipo de proceso tipo gamma rays burst lo que sea pero esto es principalmente para radios cósmicos y para agregar un poquito más de para ir a un nivel un poquito más complicado cuando uno resuelve este proceso para cuando uno resuelve el tipo de radio la necesidad de radio cósmico para una especie en realidad uno tiene que considerar que hay muchas especies y lo más probable que estas especies estén acopladas por ejemplo cuando uno considera radios cósmicos nucleares de núcleos pesados uno va a tener que los núcleos pesados o la interacción con el gas van a empezar a ir a núcleos más ligeros entonces técnicamente una fuente de por ejemplo cuando uno considera los radios cósmicos tipo boro que son este ratio de esta razón boro sobre carbono también uno tiene que incluir la fuente que significa todos los carbonos que se han transformado en boro a través de procesos de interacción con el gas entonces digamos que esto es un problema no es fácil de resolver por lo general se ha resuelto numéricamente donde uno tiene todo este tipo de ecuaciones acopladas y va con un nivel de precisión adecuado bueno entonces pasemos un poco lo que les contaba antes sobre sobre los las razones de cómo cómo jugar con los parámetros del espacio de propagación del modelo de propagación también existe la razón antitrotón protón que esto es un caso ya no un poco más relacionado con materia oscura pero ¿por qué? producir antiprotones naturalmente en la galaxia es muy difícil ya que como sabemos la galaxia está compuesta básicamente de materia y no de antimateria entonces cualquier tipo de antiprotón que observemos a la tierra va a estar relacionado a que ese antiprotón viene de un proceso donde por ejemplo dos protones chocan un rayo cósmico y un hidrógeno del medio intersteral y dan nacimiento a un antiprotón entonces eso también no puede dar información de cuánto tiempo estos rayos cósmicos han estado viajando o de cuán cerca han sido producidos por ejemplo estos ya son datos más recientes sobre esta razón antiprotón-protón tenemos todos los datos de aquí que están todos siguen un patrón muy bonito y estos son modelos teóricos o sea de la propagación de rayos cósmicos calculando y viendo cuál es el espacio de parámetro que funciona en este caso como decía esta es la energía cinética de los antiprotones y protones entonces lo típico es que uno tiene un volumen en el espacio de parámetro que es compatible con la observación a pesar de que las observaciones son más o menos precisas el volumen el espacio de parámetro del modelo de propagación puede ser un poquito grande y lo típico es que se asumen tres tipos de benchmark modelos de benchmark que lo que están diciendo es este modelo que se llama mi que tiene la altura del halo de difusión esta coordenada L que al inicio me puse pero aquí no puedo dibujar para que sea más claro le voy a llamar L el término que aquí se llama K0 que es el término que está acá que está relacionado con la difusión y el término delta que está aquí que es ese que está aquí que es como la dependencia de energía de la difusión pero bueno la cosa que en el primer caso para este modelo mínimo básicamente está diciendo que la altura de este cilindro es de un kilocáser y los términos de difusión van relacionados el que dice M M 4 y el otro que está ahí a 15 o sea básicamente tiene una incerteza gigante o lo que nosotros diríamos que sería gigante para saber cuán grande es este halo magnético donde está la vía láctea pero en este caso como también se compensa con los efectos de propagación relacionada con la difusión al final todos estos modelos dan una cierta señal que está muy bien en acuerdo con los datos pero siempre hay que estar atento de que para nuevas especies de radio fósbicos hay que siempre ajustarse a todo el rango del espacio de parámetros pero bueno ahora vamos a ir a un caso un poco más simple que podría estar relacionado con materia oscura o quizá no que es lo que siempre pasa con nuestro partícula cualquier señal que aparece siempre se puede guardar el doble juego de ser puede ser astrofísica o puede ser materia oscura especialmente cuando es algo que nos espera y eso es lo que le da mucha vitalidad a la área porque en cierta forma la parte de radios cósmicos se ha sido beneficiada muy grande por la parte de materia oscura por el hecho de que los modelos que antes ya no se estaban desarrollando porque no había tanta motivación de seguir estudiando radios cósmicos a un nivel de precisión más grande fue motivado en cierta forma por señales anómanas que podían ser relacionadas con materia oscura entonces entró en un loop virtuoso de mejorar la propagación y a su vez tratar de descubrir materia oscura pero en muchos casos la señal no era de materia oscura era de una fuente astrofísica que no había sido estudiada con detención y así siempre va mejorándose el sistema entonces uno puede tener antiprotones porque cuando chocan dos protones se pueden dar muchas cosas por ejemplo puede dar dos protones pero también puede dar tres protones y un antiprotón dependiendo de la energía entonces hay un análisis detallado para ver si eso es compatible con la señal que uno llama ya estándar o si hay gastos de posible producción por materia oscura en este caso por lo general la componente de materia oscura que agrega en esta razón es casi despreciable que hay que estudiar más que nada o sea si uno pone materia oscura y la trata de que sea muy dominante la señal claramente va a cambiar por ejemplo zonas en el extremo podría haber una señal una pequeña deviación debido a que la materia oscura está produciendo antiprotones pero por lo general para todo el resto del espectro la materia oscura no interesa tanto lo mismo pasa por eso la gente realmente hace el crosscheck no solo con antiprotones pero usa también la razón de otros núcleos más pesados porque aquí seguramente no hay una componente exótica que está generando más boro que lo que uno espera de la interacción del carbón con el medio interés ¿cómo miden los frutos de los núcleos? un detector tipo porque si son de alta energía interaccionan con la atmósfera y si son de baja energía ¿cómo puedes integrar? no, por lo general estos tipos de núcleos dependiendo de cuál es el target el objetivo son por lo general los de núcleo los experimentos de los observatorios de núcleos son experimentos de varón atmosférico o sea atmosférico mandan el detector tan alto en la atmósfera que ya la componente de la atmósfera ya no tiene un rol tan importante para disminuir el flujo de rayos cósmicos también tenemos experimentos como los que ya está el AMS que está en la estación de espacio internacional que está directamente en el espacio sí, sí panelas y bestas pero estos esto por lo general son los experimentos tipo BESIC y bueno AMS la primera versión de AMS también mide núcleos y son valores de globos aerostáticos que están 5 o 6 kilómetros sobre el nivel del mar donde ahí ya el flujo es más fácil de que la atmósfera no te lo explique no, más bien la separación entre uno y otro porque integras carga por eso cuando los primeros datos se los ves aquí tienen solamente energía más baja se empieza a ser complicado ver la estadística es baja y bueno aquí está el problema que el flujo es la razón entre los dos flujos cuando ves los flujos tienes un poco más de incerteza y se van cancelando hacia la razón bueno entonces ¿dónde estábamos? entramos estudiando el caso electrónico-citrones esto fue la señal en sí ya tiene diría por lo menos 8 o 10 años el primer indicio que existía un exceso una anomalía en el flujo que era la razón entre entre los citrones y electrones lo observable que les voy a mostrar en este caso es porque era más fácil de reducir las incertezas era básicamente el que se llama la fracción de positrones que viene siendo el flujo que se observa en positrones los citrones aquí tenemos la energía aquí tenemos el flujo de positrones por la energía de los protones dividido por la suma del flujo de positrones más el flujo de electrones todos a la misma manera entonces esto es la señal que se observa y es en este caso lo que obtenían es esto donde uno lo que observa es que uno tiene una señal que va aquí decreciendo y después vuelve a subir esto ligeramente uno lo ve ahora dice bueno así son los datos o sea todo bien estos son los datos de AMS el experimento este que es el observatorio radiocópico que está en la Estación Espacial Internacional pero originalmente cuando estaban los datos hace tiempo esta señal tendía a irse hacia abajo con la estimación en la que uno hace de radios cósmicos con fuentes astrofísicas simplemente este positron fraction debería ir decreciendo eso significa que la probabilidad de producir positrones a grandes energías iba disminuyendo porque era más raro producirla y básicamente todos los positrones que se producían eran a bajas energías solo por el proceso de que un protón pudiera tener una interacción con el hidrógeno con el helio entonces eso en principio parece un gran problema porque existía un exceso que no teníamos idea de donde venía entonces por ejemplo para poder entender este tipo de positron fraction era necesario empezar a entender cuáles son las fuentes la primera solución como lo decía un poco antes lo decía era que por lo que se sabía de astrofísica el positron fraction debería de crecer entonces esto fue la primera señal que la gente dijo aquí tenemos materia oscura claramente entonces mucho del estudio que después se hizo sobre la propagación de electrónicos y trones era motivado para estar seguro que aquí realmente había materia oscura aparentemente hasta el momento la señal se puede aplicar con otro tipo de fuentes astrofísicas entonces le quita lo impresionante que podría ser como una señal de materia oscura bueno por eso lo diferente que necesitamos para modelar los electrónicos y trones como radio cósmicos básicamente son la ecuación de transporte que comenté al principio el efecto que se llaman los radio cósmicos secundarios o sea dentro de toda la clasificación de radio cósmico que ya le he contado existen los que son primarios y secundarios los primarios son los que vienen directamente de una fuente por ejemplo de una supernova y los secundarios son los que vienen producidos por la interacción de los radio cósmicos primarios con el gas en este caso son positrones y electrones producidos por el choque de los radio cósmicos aquí tenemos flujos de radio cósmicos con el medio interestelar que está aquí esta es la densidad de número o sea como el gas está distribuido en la galaxia y esto que está aquí es la sección eficaz diferencial en función de la energía de los electrones que salen esto ya tiene también su nivel de incerteza porque la escala de energía donde ocurren los choques entre los radio cósmicos y el medio interestelar en la energía de centro masa están casi en el límite donde hay experimentos que están midiendo este tipo de cosechas por lo general son experimentos de física nuclear y si uno dice bueno pero tenemos el LHC para medir esto esto ocurre en la energía mucho más baja que lo que mide la LHC pero bueno y después tenemos los radio cósmicos que están relacionados con los primarios que vienen de remanentes de supernova y de pulsar que es básicamente la forma más común de modelarlos es que son una cierta normalización una ley de potencia y un término que es un decaimiento exponencial que lo que dice que hay una energía máxima a la cual los electrones pueden ser producidos y después el objeto astrofísico en este caso un pulsar ya no tiene energía suficiente o los procesos no son suficientes para seguir produciendo positrones a energías mucho más grandes y por otro lado tenemos la distribución de estas fuentes que están por lo general distribuidas sobre el disco galáctico o sea mientras que la materia pura puede estar distribuida más grande sobre el disco galáctico y esto es lo que uno mueve entonces si uno quiere explicar lo de los rayos cósmicos de electrónicos y trones los datos de AMS usando fuentes astrofísicas esto de hecho fue un trabajo que hicimos hace tiempo en 2014 entonces agregamos toda la información que se puede agregar en este contexto que quiere decir o sea toda la incertez que hay relacionada con la propagación toda la incertez relacionada con las fuentes ya que uno de los puntos claves de esto de la modelación de cómo uno modele esto es saber que los electrones y positrones realmente vienen de fuentes que son puntuales o sea una supernova ocurre en un cierto punto del espacio y del tiempo y de ahí se propaga mientras que el método antiguo era simplemente asumir que los electrones y positrones son producidos homogéneamente con una cierta distribución espacial pero continuamente en tiempo entonces eso te da una curva que es suave pero uno realmente quiere ver que hayan pequeñas estructuras debido a que las fuentes son discretas bueno y eso es lo que incluimos aquí y básicamente lo que pongo acá es que uno puede explicar los flujos en este caso es el flujo de electrones versus energía que son todas las que hay y en este otro caso el flujo de positrones versus la energía que son las transformadas lo interesante de este caso es que aquí no es necesario incluir materia oscura porque ya no llegamos a un cierto nivel de madurez sobre el entendimiento de lo que está sucediendo al nivel galáctico para producir este tipo de estos dos tipos de de reactores pero también ahora podemos incluir que pasa si ponemos un halo de materia oscura que es lo que se espere que tenga la vía láctea en este caso los rayos cósmicos pueden ser producidos ya no solo en esta zona donde está la fuente de astrofísicas sino de cualquier parte del volumen donde el halo de materia oscura se extiende entonces podemos tener en este caso que un electrón positrono o protón o antiprotón puede ser producido en esta zona muy lejos del visco láctico y por proceso de difusión al final va a estar viajando y puede llegar a la Tierra entonces en este caso la fuente lo que les contaba antes cambia ya no es la fuente astrofísica que son las que les conté aquí esta vez son fuentes de materia oscura como los canales de aniquilación lo mismo que les conté anteriormente y en este caso es un trabajo aún más antiguo cuando no existía la estimación astrofísica son distintos canales de aniquilación eso significa que la materia oscura en este caso se está aniquilando los cuatro paneles quiere decir quiere decir quiere decir el primero está diciendo producción directa quiere decir que materia oscura se aniquila y produce solamente un electrón y un positrón el que está acá que dice canal BB barra básicamente materia oscura lo mismo el barra y bosones de gauge W y leptones tau son cuatro tipos distintos de canales y los cuatro tipos distintos canales como pueden ver aquí en la línea roja en cada uno los cuatro tipos de canales están dando cuatro tipos de curvas distintas y esto está relacionado con lo que le contaba acá el tipo de espectro que sale debido a los productos finales de la aniquilación de materia oscura para depender del canal de eliminación en sí entonces para este análisis cuando lo hicimos lo que podíamos la moraleja que sacamos de este trabajo era que las bandas que son las amarillas son las incertezas relacionadas con la propagación entonces lo que obtuvíamos aquí era que independiente de la propagación siempre podíamos ver una señal de materia oscura que fuese compatible con ese en ese entonces se llamaba el exceso de heat que era el primer indicio del positive fraction que iba a crecer después con AMS esto era clarísimo que realmente crecía pero bueno entonces el punto aquí es que los distintos canales de aniquilación de materia oscura dan un espectro que es distinto y eso es una cosa que siempre hay que considerarlo para cualquier tipo de análisis en el último sentido pero bueno ahora pasemos al cambiamos de esto ya de renafotting nos pasamos ahora a otro tipo de fuente eso es la fuente relacionada con el espectro electromagnético entonces lo primero que hay que ver es que dependiendo del tipo de señal que estamos viendo es como como reacciona y donde tenemos que poner el detector por ejemplo el espectro más grande en energía que son los rayos gamma la atmósfera bloquea todo entonces cualquier detector de rayos gamma tenemos que ponerlo si es un detector que mide rayos gamma directamente tenemos que ponerlo en el espacio también podemos usar la atmósfera para ver los rayos gamma en este caso como lo que hace Magic o Telkeopio Cherenkov que con los detectores aquí usan realmente la atmósfera para ver que es lo que sale de la interacción rayo gamma con la atmósfera bueno también rayos X también tenemos que poner el detector de fuera otra vez ella empieza a penetrar y el visible ideal para hacer astronomía todos los telescopios están más o menos trabajando en esta banda el infrarrojo viene bloqueado si uno quiere tiene que ir al espacio por ejemplo con los satélites tipo Planck V y todo eso veían dentro del espectro un poco del espectro infrarrojo lejano y después se pasaban a las ondas microondas y las ondas radio que también dependiendo de la frecuencia es necesario poner un detector fuera en el espacio o poner antenas como los radiotelescopos entonces todo esto nos da un espectro muy amplio y en todo esto la materia oscura podría tener una pequeña contribución a la señal entonces ¿cuál es la gran diferencia entre la propagación de radio cósmico y la propagación de rayos gamma es que básicamente los rayos gamma o los fotones se propagan en línea recta o sea por lo menos vamos a tener información direccional de donde vienen estas partículas en el caso de los rayos cósmicos la perdemos porque difunden entonces en este caso si estamos aquí a la Tierra vamos a poder saber si un fotón viene de esta estrella que está acá o de esta galaxia o si viene del medio galáctico o de otras regiones cuando uno agrega angular a la materia oscura por el mismo proceso que nos da antes desde la materia oscura por ejemplo aniquilándose en un par de cuart B y esos cuart B van a radiar al final fotones uno va a poder observar si hay fotones que vengan de unas zonas compatibles con el halo de materia oscura que tiene la vieja también uno puede ir inclusive un poco más lejos y como sabemos que muchas de las galaxias y muchos de los clúster de galaxias tienen un halo de materia oscura podríamos esperar de que haya rayos gamma que vengan de estas fuentes extragalácticas o sea aparte de otras galaxias pueden venir de la materia oscura que está en otras galaxias entonces ¿cuál es la diferencia en este caso cuando uno quiere estudiar el flujo de rayos gamma o de fotones? las fórmulas siguen siendo similares o sea el término de fuente que les contaba antes es exactamente igual aquí tiene la cross-section de aniquilación cómo se organizan en fotones pero por otro lado tenemos que como las fuentes de astrofísicas están distribuidas espacialmente y lo más probable es que nuestro detector no tenga una resolución angular lo suficientemente pequeña como para poder seguir las pequeñas diferencias que hay con la distribución por lo general hay que integrar sobre un ángulo sólido la fuente de materia oscura que es la distribución de materia oscura en este caso para aniquilaciones es la S al cuadrado entonces en principio lo bueno del análisis en este caso es que uno puede dividir el problema o sea el flujo de fotones en dos partes una que está relacionada con la física de partículas que uno está pensando ya que un candidato de materia oscura que uno que no sé por ejemplo le supersemetría con electroninos las tasas de aniquilación de estas partículas en modelo estándar va a depender de punto en punto del espacio parámetro por otro lado la segunda parte es lo que está relacionado con cómo la materia oscura está distribuida y cómo los modelos de formación de estructura nos dicen que va a estar distribuida y qué es lo que esperamos que sea esto para por ejemplo una galaxia enana en ferroidal que están relativamente cerca de la vía láctea entonces vamos a pasar a las búsquedas en rayo HAN y en este caso vamos a partir con una señal que no existía que es el exceso en la línea de 130 un poco para mostrar que como lo que ocurre con la física de partículas con el exceso de difoton excess de 750 GB lo mismo puede pasar con detectores de rayo HAN y en este caso lo que se observaba es que había una señal a 130 GB que aparentemente era una producción monopromática de rayo HAN eso era una señal en lo que se llama que es una smoking gun para buscar materia oscura con rayo HAN porque lo que uno espera es que la mayoría de los procesos astrofísicos ¿por qué fuente astrofísica? la fuente basta en rayo HAN siempre va a ser el flujo que salga de estas partículas por lo general es un tipo ley de potencia mientras que si tenemos que la fuente que el flujo que venga la fuente astrofísica la fuente de la materia realmente produce un flujo que es una lo llamamos de cierta forma una delta de bilay a una cierta energía o sea que eso en un gráfico de flujo versus energía nos va a dar que este es el bárbaro astrofísico o sea esta es la ley de potencia astrofísica y lo que esté relacionado con la materia oscura nos va a dar básicamente una línea donde la composición de ambos daría una por así es una señal que es clara y es lo que realmente uno trata de buscar como primera aproximación para ver si hay alguna señal de la materia oscura entonces en este caso lo que ellos veían cuando empezaron a observar el exceso a esta señal vieron que con respecto a una ley de potencia que se le estaba votando empezaba a haber una pequeña fluctuación que estaba a 130 gigas esto causó un gran revuelo hace dos años atrás 13? no cinco años atrás y hubo mucha actividad desde el punto de vista teórico para cohesionar la materia oscura que pusiese potones y desde el punto de vista experimental para entender que le estaba pasando al detector o si esto realmente era una fluctuación estadística el punto es que después del tiempo acumulando más estadística la señal persistía pero aparecía en zonas del espacio donde no tendría por qué aparecer por ejemplo si el detector si Fermi que es un detector de rayos gamma que está en el espacio lo voy a poner a dibujar aquí entonces digamos lo que ellos observaban vamos a dibujar aquí Fermi con un cúme o sea ellos lo que primero observaron que aparecía esta línea cuando apuntaban hacia el centro valéctico en la vía láctea empezaban a ver que tienen una línea pero después se dieron cuenta que esta línea también aparecía si como Fermi estaba sobre la tierra como la tierra y que la atmósfera de la tierra si Fermi empezaban a apuntarlo hacia lo que se llama el earth limb que sería como la penumbra de la tierra que lo esta señal seguía apareciendo seguía apareciendo un exceso de fotones de 130 GB y eso después de un tiempo se entendió que realmente era un problema del detector el detector estaba mal calibrado para esa energía dando el efecto de exceso como si fuera una señal que en realidad no estaba entonces esto fue un proceso de aprendizaje para la gente de Fermi que realmente les sirvió porque ahora el detector es mucho más sensible y saben autocalibrar y mejorar la señal por mucho bueno cuando siguieron estudiando las líneas ahora con mejor entendimiento del detector estimaban la cuanto la contribución de las líneas sobre el flujo de rayo gamma hacia el centro galáctico y lo que observaban era que lo único que podían obtener eran cotas sobre cuán fuerte tenía que ser la señal de materia oscura y esto es lo que está aquí en estos dos plots que esto es un los constraints sobre la aniquilación de materia oscura en dos fotones en dos líneas en fotones monocromáticos y esta es la masa de la materia oscura cualquier cosa que esté por arriba de esto ya hubiera sido visto entonces en este caso en este contexto significa que estas regiones están excluidas de este tipo de procesos lo mismo acá esto es lo único que gana entre un proceso y el otro es que es el tipo de distribución de materia oscura que usan pero básicamente los constraints son muy parecidos parten en 10 a la menos 29 centímetros cúbicos por dividido por segundo y son casi compatibles entonces lo único que pudieron obtener en vez de buscar materia oscura sólo pudieron generar cotas sobre cuán brillante tenía que ser la materia oscura si no hubiera sido descubriendo pero bueno pasando pero entonces no fue una reflectación estadística fue un problema del detector bueno sí fue un problema del detector pero porque esperábamos bueno ese podcast que no lo solté ellos esperaban que si la señal estaba ahí siempre iba a ir creciendo con el tiempo porque se vea acumulando más estadística pero una vez que detectaron tuvieron que entender que estaba pasando algo con el detector y la señal anómala mirando hacia el earth limb donde no debería haber una línea ya una vez esta señal empezó a desaparecer y ya no era una combinación doble mal calibración del detector en esa región y que también cuando salió la alarma de que hoy hay algo aquí era que era también una fluctuación estadística un doble efecto bueno entonces sigamos aquí con la búsqueda de rayos gamma esto es observando otro tipo de target o sea otro tipo de objetivos que en este caso son las galaxias esféricas satélites de las duérfes féroes del galaxia que son galaxias que son tienen una componente bariónica tan pequeña que lo más probable es que no emitan en rayos gamma entonces toda la señal que se observe desde ellas tiene que ser relacionada con el halo de materia oscura entonces son objetos que son realmente ideales para estudiar materia oscura pero el problema es que como son galaxias que son pequeñas con respecto a la vía láctea porque son satélites de la vía láctea que son remanentes del tiempo de la formación de todo el sistema entonces por ejemplo vamos a volver a la pizarra y lo indicamos por ejemplo tenemos la vía láctea que están aquí hasta la tierra viendo con Ferdi y existen estas pequeñas galaxias que son realmente satélites de la de la vía láctea en cada una de ellas la componente de variones que hay o de estrella la componente estelar es tan pequeña que inclusive se hace difícil detectarla con telescopio entonces hay que cada vez un análisis más sensible entonces estas galaxias en principio tienen un halo de materia oscura entonces desde aquí se podrían observar pero como decía son tan pequeñas que para Fermi simplemente Fermi no tiene la reproducción angular para ver una galaxia así entonces tiene que integrar todo el flujo de radotama que viene de una región donde en principio está la galaxia está entonces haciendo el mismo juego viendo cuántos fotones vienen de ahí cuántos fotones pues si hay que hubiera una cierta materia oscura en esa cierta energía con unas ciertas características cuán intensa tendría que ser para que Fermi la pudiera detectar es de donde sale este tipo de restricciones de constraints sobre la sobre la sección de aniquilación para distintos canales de materia oscura en este caso el primer plotman es sección de aniquilación versus la masa de la materia oscura que se está asumiendo que se está en la señal la línea esta punteada es el valor que uno asumiría si es que hubiera un WIMP 3x10 a la menos 26 centrocúbico por segundo y estos son distintos tipos de canales electrón-positrón cuartos WIMP y aparte no Mones y Barra y Taos y WMAS y WMAS ¿por qué estas señales? porque son las típicas que en principio muchos de los modelos WIMP como los de supersimetría o de extra dimension por lo general una de estas 6 señales es la que domina tiende a dominar entonces mejor de una forma más simplificada para no hacer un análisis combinado todo uno se asume de que la materia oscura solo aniquila en una y se ve como son los constructores entonces en este caso como pueden ver y lo importante de este tipo de análisis es que la región donde debería haber un WIMP empieza a ser detectable para este tipo de experimentos o sea la región de masa que esté entre menos de 50 50 GB por ejemplo ya son prácticamente accesibles a FED entonces si hubiera una materia oscura que está en esta región ya debería haber sido detectable entonces esto una de las cosas de por qué detección directa indirecta o el este esquema de WIMP que tiene distintas formas de ser detectada es tan importante porque los experimentos de ahora realmente pueden alcanzar la sensitividad la sensitividad para poder verlo bueno desde aquí aquí está el mapa de la ría de la ría láctea y aquí tenemos las distintas posiciones de las de las galaxias esferoidales lo bueno de este tipo de análisis es que bueno aquí hay 25 pero bueno con el pasar de los años van implementando el número de galaxias porque los telescopios por ejemplo como POS son capaces de ir detectando cada vez más y más y más y más galaxias superhidales y empezar a tener un mejor análisis debido a que se pueden acumular más estadísticas porque hay más galaxias donde analizan pero bueno el otro punto que es interesante de los radios gamma es porque asumimos que si la materia oscura está distribuida a la galaxia de una cierta manera como solo por los perfiles Navarro-Franca-Guay de Inasto uno azul se espera que en el centro galáctico es donde haya más materia oscura este es por ejemplo el análisis que han hecho esta gente de Germán Gómez Vargas que ellos han fijado a qué está pasando esta es la vía láctea pero solamente esa región que está ahí muy pequeñita que va entre 20 y entre 20 y menos 20 grados por respecto al río en esta región o sea una región relativamente pequeña de esa zona y hace un análisis detallado asumiendo de que si hay una componente de materia oscura ahí cómo se puede ver en este caso tiene dos puntos que son complicados uno es que la fuente la astrofísica de lo que está ocurriendo en el centro galáctico haga las energías de los radios gamma aunque ve de ellos de GV hasta un poco el TV no es 100% precisa todavía falta mucho por hacer por hacer investigaciones en esa área entonces hay que considerar las incertezas que están relacionadas con el efecto en este caso lo mismo que se hace antes con asumir canales de aniquilación y ver cuán brillante tendría que ser la matriotura para que fuese vista así empezar a poner cotas sobre la la sección eficaz de aniquilación entonces por ejemplo analizando el centro galáctico se ven distintos cómo cambian estas cosas dependiendo del perfil que se utiliza para la materia oscura donde aquí vemos Navarro-Franquen-Wide de Nasto y uno que se llama Navarro-Franquen-Wide comprimido que eso tiene que ver con la formación del halo de materia oscura de la vía láctea vamos a volver a la pizarra en ese caso tenemos digamos el Navarro-Franquen-Wide es un perfil que viene estimado por motivado en cierta forma por observaciones y por estimulaciones de N cuerpos de materia oscura y es básicamente un perfil que va como un perfil que depende del radio va más o menos tal como el radio o sea crece es un unicidio mucho alto densidad de materia oscura versus distancia en el centro galáctico esta va en escala logarítmica y así y así y así el 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 perfil que va como no me equivoco va como logaritmo de r sobre r una cierta escala y eso básicamente lo que hace es que el perfil vaya vaya creciendo como un navarro-Franquen-Wide pero cuando se acerca al centro galáctico se aplana y no es tan tan concentrado como el otro burket es también un proceso o un perfil similar que se van haciendo más sencillos y por otro lado tenemos el que ellos llaman navarro-Franquen-Wide comprimido que eso viene de un proceso de lo que llaman compresión adiabática que eso es en cierta forma muy interesante porque es un proceso de dos etapas cuando se forma la vía láctea vamos a poner aquí la densidad cuando se está formando la vía láctea tenemos dos tipos de distribuciones la distribución que es la navarro-Franquen-Wide y por otro lado tenemos esto en los tiempos muy antes de la forma que tenga la vía láctea ahora y también tiene una cierta distribución de lo que sería materia materia baryónica pero ¿qué pasa cuando los baryones después de un tiempo siguen evolucionando porque siguen trabajando con el gas se empiezan a enfriar y cuando se empiezan a enfriar eso quiere decir que se empiezan a acercar masas al centro gravitacional del sistema o sea los baryones después de un tiempo cuando se está formando la vía láctea de lo que era seguimos teniendo la materia oscura en este aquí y ahora los baryones en vez de estar tan distribuidos tan aplastadamente van a estar un poquito más concentrados hacia el centro galáctico que es lo que se observa más o menos ahora este mismo efecto de ahora tener un poco más de materia en el centro galáctico va a producir que la materia oscura ahora tiene un potencial de la habitación un poquito más intenso en el centro tiende a apretarse un poquito más y esto es lo que se le llama compresión adiabática porque en ese caso la materia oscura se concentra un poquito más hacia el centro galáctico por eso en este gráfico de cotas cuando asumen esta compresión adiabática es mucho más fuerte que en los casos donde no hay este tipo de proceso se nota claramente que por ejemplo para el caso de Dark Matter aniquilándose en Divi Barra la compresión adiabática te dice que básicamente no habría ya habría sido vista materia oscura hasta por ejemplo 500 G y habría sido detectada sin punto la cosa que en principio uno tiene la incerteza de cómo la materia oscura realmente está distribuida en el centro galáctico en sí más la incerteza relacionada a la astrofísica del centro galáctico bueno pero aquí pueden ver distintos tipos de cotas que son chicas bueno el otro o la otra forma de medir radio gamma ya que hay muchos es usar la atmósfera para para medir el el flujo de estas partículas ¿cómo se hace? en este caso por ejemplo con el telescopio Cherikov como en el caso de Mayer y en ese caso básicamente usar la atmósfera para producir luz Cherikov que es que es detectada por estos bueno no se ve mucho pero son son telescopios que son como unos platos con una cámara muy complicada en este caso tenemos el detector Cherikov que es una parabólica con una cámara que se ve sensible a la luz que genera la radiación Cherikov una luz visible muy parecida al azul un color azulado entonces y aquí tenemos por ejemplo el borde de la atmósfera terrestre entonces cuando llega un rayo gamma por ejemplo de un tibio hay una probabilidad grande de que este de rayo gamma interaccione por ejemplo con gas del gas que hay en la atmósfera y cuando ocurre esto este núcleo se forma un chavo o sea una cadena de KM la cosa que la mayoría de estas partículas que están aquí dentro de todo hay varias que son cargadas como los muones y estos muones en este contexto como ahora la atmósfera es un medio va a producir radiación de Cherikov esta radiación de Cherikov básicamente la va a concentrar y va a generar una imagen relacionada con esto entonces sabiendo como es la distribución de la radiación de Cherikov y la evolución temporal de este chavo son capaces de estimar cual es la energía cual es la energía que tiene el rayo gamma a la entrada o si es un protón o si es otro tipo de partícula esto lo hace muy interesante porque tienes un telescopio a nivel de diáfono o sea que puede ser mejorado y puedes observar está la energía que son más grandes de la que es accesible el pulsador que puede referir entonces en este caso ellos también hacen un análisis sobre esta galaxia de ser ferroidevales pero especialmente Segweb 1 y estas son las cotas que obtienen ellos para la protección eficaz de aniquilación versus la masa de la materia oscura en este caso si se comparan con Fermi Fermi parte entre 5 GB y llega hasta 2 TB más o menos mientras que en este caso Magic parte en 100 GB y puede llegar a 10 GB o sea una ventana un poquito más grande que es complementaria a Fermi pero también se extiende a zonas donde Fermi no es capaz de ver RedComp entonces estas zonas que detectó que tienen todavía les falta más sensitividad y más tipo de más número de detectores para poder entrar en la región donde posiblemente se podría observar un WIMP que es 3 por día a la menos 26 sería acá pero ya con ahora con el nuevo con el desarrollo de CTA que es un detector de Cherenco a gran escala realmente esto va a ser un poco más fácil y esperemos tener noticias de esto otra forma bueno entonces son los otra forma de ver el pedogama es por ejemplo lo que lo que pasa acá con FOC que son tanques de agua que están sobre una meseta acá en México lo mejor los nombres de la meseta ¿alguien tal nombre? la Sierra Negra la Sierra Negra es otra la Sierra Negra entonces ellos son también capaces de empezar a estudiar límites sobre la materia oscura también del mismo Target que tiene Magic es más simple para ellos a la escala de energía que son excesibles entonces en este caso tienen la sección eficaz de aniquilación la masa de la materia oscura en TV para compararlas con estas que están en TV y como pueden ver esto son por ejemplo las cotas que produce Fermi y estas son las cotas que las azules son las cotas estimadas en este caso todavía era un análisis previo ahora ya tienen datos sobre análisis sobre reencama pero son las cotas que pueden empezar a estimar con análisis de objetivos bueno ahora para no sé si terminar o sea cuánto tiempo tengo para ver para arreglar ah sí medio rito bueno entonces ahora pasamos a otro tipo de astropartículas que son las búsquedas en radio en este caso son similares a las de rayos gamma pero agrega un efecto doble que tienes que considerar cómo se propagan las fuentes de cómo se produce la onda radio que vienen de los radios cósmicos y aparte el efecto que tiene que ver con que ahora es un análisis direccional porque sabemos de qué parte del espacio está viniendo la señal radio que estamos observando entonces en este caso lo primero que tenemos que saber es cuál es la escala de frecuencias en la que vamos a trabajar en este caso es muy importante ver que esto viene de la de la misión sincrotron de una partícula cargada de una electrón en este caso por ejemplo aquí tenemos la potencia de emisión en hertz segundos y megahertz y aquí tenemos el logaritmo de la frecuencia esto quería decir que en megahertz esto quiere decir cuando estamos aquí estamos a un megahertz y cuando estamos acá estamos en los gigahertz la onda la frecuencia del 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 wifi está en esta zona realmente está en la misma zona donde tenemos las antenas de televisión y todo eso entonces a veces puede ser complicado poder tener una señal completamente pura pero se logra yendo a lugares muy aislados del planeta pero bueno por ejemplo estos los colores quiere decir la energía de la partícula que estamos asumiendo por ejemplo en este caso la curva azul significa electrones que tengan una energía cinética de 10 Gini y esta es la potencia de emisión asumiendo un campo magnético de 3 microgauss como pueden ver no es una señal monocromática no es una señal sino es una señal que está distribuida en un rango de frecuencia y esta flecha que está acá son la frecuencia a la cual hay telescopios o telescopios que están observando pueden observar o ya han observado señales entonces en este caso dependiendo si consideramos si hay más campo magnético o menos campo magnético la señal se hace más fuerte o más ligera también hay un pequeño desplazamiento hacia grandes frecuencias y si cambiamos la energía del electrón a una energía un poco más grande por ejemplo sin Gini ahora el máximo de emisión va a estar en la región donde esto estas son las frecuencias que observa en este caso son las que observaba WMAP las de Planck que están en la misma región y todos los experimentos de satélites que miran el punto cósmico de microondas están más o menos en esta región esta zona que está aquí es lo que se llama las emisiones de 21 centímetros son 1.44 GHz lo que está acá es el mapa ASLAM que es este mapa es la mejor información que tenemos sobre la destrucción de electrones en ondas radio y lo que está acá son experimentos son observaciones a 20 MHz así que son más antiguos pero bueno también se pueden hacer los mismos constrain que la materia oscura pero en este caso el punto extra que hay que considerar es que ahora los radios cósmicos que se están propagando debido a materia oscura o debido a la astrofísica en sí como se propaga por fuente de astrofísica estos radios cósmicos como van perdiendo energía que decía antes también van emitiendo radio y todo ese flujo de ondas radio puede ser observado a la Tierra y hacer este tipo de poder lograr por ejemplo lo que se observa con el mapa ASLAM el centro galéctico está aquí se emite mucha emisión en sincrotron pero también tenemos otras islas que están relacionadas con creo que este era este era el Trapnébula la nebulosa del cancremo exacto por otra parte tenemos bueno aquí no se ve pero tenemos vela las herramientas supernova otras zonas que son activamente de radio entonces esto entrega mucha información extra que es lo que se puede observar en rayos cámara entonces por ejemplo uno puede hacer el mismo juego asume que tiene materia oscura propaga estos radios cósmicos y empezar a tener a poner constraints o botas sobre la sección eficaz de aniquilación por ejemplo en este caso para el canal Bill Barra para el centro de la programación y lo que uno tiene en este caso es que las ondas radio dan este tipo de constraint y el constraint que da Fermi en rayos gamma para el mismo canal de aniquilación son mejores porque tienen mejor sensitividad que las ondas radio en este caso pues uno podría decir bueno para que hacer análisis de ondas radio si es que Fermi puede hacer un trabajo más fuerte mejor en el caso de constraint sobre materia oscura pero si uno se va a otros tipos de canales por ejemplo en el canal de materia oscura yendo a muones en este caso el análisis de ondas radio es hasta 80 Gb por decirlo así es mejor y es más sensible a lo que está pasando con la materia oscura que es lo que es capaz de hacer fermo esto es por qué esto viene por qué para este canal muon el radio es mejor y para el canal de quarks B es mejor fermi eso tendría que estar no sé si algunos de ustedes tienen una una idea de por qué tiene que ser así ese canal que es tipo quark el mejor para radio gamma y el canal tipo tipo muon el mejor para radio al principio vamos a poner con sangre tenemos la aniquilación este da muones y este da quarks y anticuarks cuál es la diferencia entre ambos canales al inicio bueno uno es quarks y otro es un lepton y cuál es la otra ¿qué es lo que pasa después que se les va a producir esta partícula es un poco lo que decíamos antes van a decaer ¿en qué decaen en qué decaen los muones? pero ¿de cuál tipo? no lo sé ¿o citrones y electrones? ¿o citrones y electrones? bueno ¿y los neutrinos? los neutrinos para la onda radio son invisibles pero los electrones son las partículas más eficientes en producir sincrotron porque la emisión de sincrotron depende por lo general la pérdida de energía es proporcional a uno sobre la masa de la partícula por ejemplo protones emiten menos sincrotron que los electrones a pesar de que ambos son cargados debido a la masa entonces en este tipo de procesos que son electrónicos la materia oscura produce muchos electrones que están bien para el radio que son ideales para el radio y del punto de vista de rayos gamma estos electrones pueden producir rayos gamma pero solo a través a través de procesos que son de inverse content scattering que quiere decir que es un electrón de gran energía que choca con un fotón del CMD o del medio o del ultravioleta o del infrarrojo y este fotón lo hace lo lleva a un estado de energía más grande que estaría en la región de los gamma pero esto es menos eficiente que producirlo en tarval ¿y qué le pasa a los quarks? ¿cómo decae un quark B? ¿cómo esto evoluciona en la estadánea? decae dronizando exacto va dronizando y cuando algo droniza lo que realmente bueno efectivamente lo que está pasando es que esto cuando se van separando va a empezar a aparecer muchas partículas y la mayoría de estas partículas van a ser piones neutros y los piones neutros les gusta decaer 100% en fotones y estos fotones van a ir en el rango de radiogramas y lo bueno es que como esto es un proceso de armonización entre más energía hay en el centro de masa en la dada para equipar los quarks más piones se producen y más piones más fotones y más fotones más radiogramas por eso es el juego entre este efecto entre multimensajeros porque una señal que es buena para un experimento puede ser mala para el otro y al revés entonces si uno quiere estudiar materia oscura tiene que por fuerza tiene que empezar a analizar distintos tipos de señales para encontrar una relación entre ellos y encontrar porque un solo punto un solo experimento no sería capaz de decir esto de materia oscura con un 100% de certeza hay que compararlo con las señales asociadas en otros experimentos bueno entonces lo mismo puede pasar con el canal W aquí uno puede también encontrar constrins cotas que vengan por la emisión por observaciones en el flujo de anticrotones este es el trabajo que está acá y ahora para terminar pues lo puede dejar con un problema que está abierto o sea que todavía no hay una solución satisfactoria de por qué es así que es lo que se llama el el background isotrópico en radio que también es conocido como la anomalía de Arcade 2 que básicamente lo que ellos hicieron Arcade es un experimento de globo que lo mandan a la estratosfera para observar el radio del centro galáctico de una zona cercana al centro galáctico bueno ellos cuando hacen el experimento porque como es un balonero estático necesitan calibrar de cierta forma el flujo de radio que observan la cosa es que cuando ellos van a calibrar y utilizan las fuentes o sea los datos los surveys que hay de otros experimentos en radio como el ASLAM y otros y los combinan todos juntos se dan cuenta de que para explicar el mapa del cielo que ellos observan aparte de agregar la componente isotrópica que es del CMB y de las fuentes que están relacionadas con la actividad galáctica de la Vía Láctea o sea la emisión de ciclotón de la Vía Láctea es necesario agregar es necesario agregar otra componente isotrópica y es su propia dependencia en la frecuencia que no tiene sentido con respecto a esta tos o sea no es del CMB y no puede ser galáctica porque se observa como una componente isotrópica la componente galáctica debería estar asociada más como la forma de la Vía Láctea entonces lo que ellos observan en este caso es por ejemplo la temperatura termodinámica de lo que observan asumiendo de que fuese como una una planquiana entonces esto sería la temperatura del CMB son las distintas frecuencias pero cuando se y son los datos que ellos tienen cuando ellos van a energías más bajas a frecuencias más bajas esto es lo que deberían ver se asume todo lo conocido que hay con respecto al CMB y a la componente galáctica mientras que esto es lo que ellos estiman utilizando el análisis que yo uso o sea quiere decir que hay una anomalía que lo que se observa como una componente isotrópica del radio es más grande que lo que se observa por lo que sabemos de lo que está sucediendo en la galaxia y lo que ya se sabe en el CMB entonces esto causa un poco de revuelo porque es un fenómeno que todavía no hay una explicación cierta de esta discrepancia entre uno y otro entonces por ejemplo en este trabajo lo que se ha hecho es considerar las fuentes una de las maneras como entender esta anomalía de Arcade era considerar lo que se llama el conteo de fuentes este es un gráfico que es un gráfico que es un poco explicarlo que es el conteo de fuentes versus la intensidad eso quiere decir el conteo de fuentes significa el número de fuentes que emiten a una cierta intensidad o sea es como hacer un mapa de cuántas fuentes hay que emiten a tres Jansky y empezar a compilar la cosa es que hay distintos tipos de poblaciones como núcleos activos galácticos IGL o una componente galáctica o en este caso una componente de materia oscura que podría ayudar a completar lo que se sabe a lo que podría ayudar con una componente esotrópica al punto de que estos son los datos que se salen a 1.4 GHz y la cosa es y la frecuencia que son mucho más bajas entonces en este trabajo lo que se ha hecho bueno este trabajo lo que se ha hecho es asumir bueno lo que pasa si es que otra componente de emisor de ciclo de tron está asociada a la aniquilación de materia oscura y en este caso lo que se había encontrado lo que se ha encontrado es que aquí está lo que esto sería el equivalente a este gráfico por aniquilación a escala logarítmica y lo que se observa es que estos son los datos y estas son las líneas que serían asociadas a la emisión debido a la aniquilación de materia oscura que ayudarían a explicar este tipo de anomalías el punto es que aparte de estos canales de aniquilación que están en estas tres líneas los valores de la masa de la materia oscura son valores razonables y también la intensidad entonces podría ser una explicación que podría ser posible que podría ser entretenida para un mecanismo a entender materia oscura pero como siempre ocurre aparte de la materia oscura también hay otros mecanismos alternativos que son como cuásares que son muy que no brillan tanto o EYM que no emiten tanto en un ronda radio o zonas donde hay formación de estrellas o simplemente que sea un efecto donde hay una fuente galáctica que no se entiende que todavía no ha sido resuelta o sea descubierta y que podría explicar esto la cosa que siempre va a ver el punto de cómo buscar o cómo analizar el fenómeno de una manera que puede discriminar si es una de estas cinco o si es un materia oscura yo creo que ya ya terminó ya mañana si puedo o sea si porque sería importante también hablar de las otras afropartículas que me he dejado en el bolsillo que son los neutrinos y las ondas gravitacionales pero dependiendo cuántos tiempo me demora en esto la puedo agregar bueno pues muchas gracias alguna pregunta más última anomalía esta por un lado si la han encontrado en radio no esperaría también ver algo en electrones o electrones o en el futuro que respondiera si no o sea en principio si fuera de materia oscura podría tener un poco de señal en el sector radio el problema es que cuando uno va a masas de materia oscura tipo menores que 100 GB el background astrofísico de electrones y de electrones es más grande que la componente de materia oscura o sea como como fluje de rayos cósmicos es difícil observar este tipo de fenómenos o sea con estas características la diferencia es porque esto se puede observar y en los rayos cósmicos no es porque esto sería una componente isotrópica relacionada a materia oscura eso quiere decir que es integrar toda la materia oscura que hay en el universo que puede contribuir a este señal a diferencia que en radio cósmicos solo uno es sensible a la cantidad de materia oscura que está cerca del sistema solar que es menos o sea es un factor de tamaño de cuán abundante es tu fuente para la señal que está viendo y ahora también de esto viendo las masas que saben de la materia oscura los tipos de interacciones propuestas es plausible que no se haya visto nada en colisionadores si pero o sea el tipo de materia oscura con estas masas sería básicamente Missing Energy y todavía falta mucho para o sea las cotas de Missing Energy si hay que mejorar las cotas de Missing Energy para poner canciones sobre este tipo de análisis una simple muy rápida los halos no necesariamente son esféricos ¿no? uno puede asumir que no son esféricos lo típico es por las simulaciones numéricas de n y cuerpos y cosas así una materia oscura la estándar la que no tiene autointeracciones que los halos deberían ser esféricos y si cuando ya llegan a un cierto equilibrio de evolución claro si están todavía rompiéndose por efectos de fuerzas milagres de marea de marea bueno cuando tienes dos objetos gravitacionalmente que uno pasa cerca al otro se roba un poco de la materia del halo de la otra de la materia oscura y ahí empiezan a formarse a quitarse a hacer merking en estos casos ya el halo no sería esférico porque está todavía llegando a un equilibrio una vez que llega al equilibrio se espera que sea esférico pero hay modelos cuando tienes autointeracciones que podrías tener una cosa un poquito más achatada o los modelos como los que tiene el Lisa Randall que es todo el double-disc armado que tiene una componente que es realmente un disco más una componente algo que es más esférico gracias otra pregunta yo sé que un modelo con un singlet ha estado favorecido con resultados anteriores bajo la perspectiva que nos ha mostrado también sigue bueno podría sobrevivir este modelo con un singlet para solo el candidato que en los materiales cubre solo un singlet o sea el que se llama in-art singlet dark matter es solo un si tu material oscura es el modelo estándar más un escalar que es simple que Cloud tiene es estable ese modelo así como está o sea con este tipo de contexto todavía sobrevivir con el punto de vista de otro partículo pero por la interacción que tiene con el debido al Higgs portal ese modelo está desfavorecido desde el punto de vista de detección directa porque tiene demasiada interacción con los cuartos o sea viendo aquí aquí a la pizarra el modelo este que tú me comentas es el modelo que se llama in-art singlet dark matter y es básicamente desde el punto de vista de física de partículas sería la religión es el modelo estándar más la componente que es la materia superior es S cuadrado más en medio de una masa cuadrado S cuadrado pero tiene un término que es S cuadrado S cuadrado esto es lo que produce es que para los problemas de detección directa son procesos tipo escalar y aquí lo que está mediándose es un Higgs y esto interacciona con el cuarto del bueno digamos protón del cristal el punto es que mañana lo vamos a ver las cotas experimentales para este tipo de proceso cuando tienes un portal que es el Higgs y porque tu único proceso para generar la relica bandas es solo el Higgs no hay otro tipo de proceso entonces está relacionando la relica bandas directamente con este tipo de fenómenos que tiene la sección eficaz de dark matter bueno dark matter que no es unos protones lo que tú esperas para que sea compatible con la relica bandas es más o menos una curva que es así bueno tiene unas resonancias así están relacionados con él bueno de hecho es una resonancia real y es así y las cotas experimentales que hay hasta ahora por ejemplo con los resultados del Higgs de hace como tres semanas atrás las cotas solo después de digamos un T y B este modelo todavía sigue siendo no está incluido o sea hay solo pequeñas regiones donde sobreviguen la región de menor que 5 Gb y después la zona donde está la resonancia con la interacción del Higgs entonces es un modelo tan dificultad pero hay que por eso es como el modelo más simple que uno puede construir de materia oscura por eso tiene el problema de que este proceso que es así con el Higgs portal y el proceso que es así con la partícula del modo estándar que este es importante para la para la reliquia banda de materia oscura están demasiado restringidos son el mismo no puede jugar con si decreces decreces lo coupling esto para tener menos interacción con el detector lo único que está logrando es tener demasiada materia oscura porque no es capaz de aniquilarse al universo temprano entonces tiene una sobreabundancia y si lo ajustas esto para que te dé la reliquia banda te tira esta cross section demasiado arriba pero es solo una región entre 5 Gb y 1 Gb estaría desfavorisible pero esto es solo con detección directa del punto de vista de detección indirecta todavía no llega a la sensibilidad tan grande para excluir esta misma zona como lo hace el primer punto de detección indirecta porque si te acuerdas la mayoría de los de los constraints que se obtienen con bueno la mayoría de los constraints que se obtienen con detección indirecta van siempre creciendo a masas más grandes de materia oscura y eso es porque realmente tu término de fuente de materia oscura depende como 1 sobre la masa al cuadrado entonces madridas oscuras más pesadas te producen menos señal entonces si tu detector tiene una sensibilidad que es como quería para cualquier rango de energía y esa masa más pesada significa que eres menos capaz de observar mientras que esto es una forma un poco distinta a nivel de modelo para poder bajarle la masa al candidato se podría poner más canales de modificación es decir que no solo sean un cinglete sino otros escalares un solo cinglete eso ayudaría si por ejemplo cuando uno considera digamos el nivel de complejidad sería el modelo más simple es un escalar escalar con una simetría una z2 o algo así y un higgs portal las dos formas para poder escaparse es poner tal vez un doblete con un inner doublet higgs o poner otro tipo poner dos cinglets donde aparte del higgs tienes otro escalar otro mediador que tiene otra interacción o sea por ejemplo aquí tu agregas o sea en este o sea para ponerlo de una manera más más bonita vamos a un par de nosotros dos diagramas en el modelo simple más simple de todos tienes que para la relicabandance son realmente un higgs aquí tiene partículas del modo estándar para detección directa simplemente tú tienes el canal que es higgs el higgs es el único que se ha comprado cuadros cuadros que es el escaterio si tu agregas otro mediador por ejemplo otro escalar que puede o no puede tener la simetría de estabilidad simplemente un mediador para participar en el potencial escalar en este caso tú tienes que podrías tener aparte del h tendrías el s2 como mediador aquí modelo estándar modelo estándar pero lo puedes ajustar para que aquí este proceso que sería la suma con el con el s2 tú lo puedes ajustar para que este término no exista no existe un acoplamiento escalar en los cuadros solo por la mezcla entonces en ese sentido puedes liberar todo el espacio de parámetro ya no lo tienes tan amarrado no está tan amarrado en la relic abundance con la direct detection con la señal de detección directa lo puedes hacer agregando un escalar más o lo puedes hacer agregando en vez de que sea un escalar un doblete o agregando un fermión con un escalar como medio o sea el modelo más simple está en problemas cualquier otro tipo de variación ya está mucho más libre de moverse por el espacio de parámetro y satisfacer todas las cosas bueno entonces con esto cumplimos de hecho un abrazo 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 un abrazo